bien señores pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor jean victor mackengo sale es un jugador ligeramente alto 177 es elevado elevado te da la impresión de que va a ser un jugador que va a funcionar como un box to box encima tiene el 3-3 como que es como que lo clásico de un box to box pero creo que no funciona como un box to box a cuatro partidos sale cero goles cero asistencias no quiere decir que no haya tenido oportunidad de realizar tiros simplemente no es lo suyo el jugador funciona como medio centro medio centro defensivo cuestión de la energía es bastante buena defensa base regate base son son bastante buenos es una carta que a pesar de ser un jugador orientado a la defensa el jugador no se mueve para nada mal el ritmo si bien es un poquito desfrazado y no me termina por gustar pero se puede corregir hasta cierto punto tiros tiene buen buen buena fuerza de tiro y tiros largos le faltaría quizás mejorar un poquito posición de ataque remates y nada más en cuestión de forma no lo ubico en cuestión de estilo de estilos de juego tiro potente no lo no me percaté de eso trata de tirar de manera normal puede ser un un estilo de juego que es que funcione pasa el espacio realmente no lo vi tan marcado y encima tiene encarador y barrida ahora con respecto a la carta es no es cara sale para nada cara el el 12 mil monedas yo lo compré en 11 mil o sea que no voy a perder mucho y el jugador funciona totalmente en controlado yo en el primer y segundo partido le di al jugador halcón para que tuviera un poco más de tiros largos y ver cómo funcionaba desafortunadamente y esto es por por mi estupidez no verifique que tenía tiro potente pude haber tratado de intentar usar esa parte ya después en el segundo en el tercer y cuarto partido le di al jugador por cuestiones de monedas le di catalizador me gustó un poquito más como se sentía como medio centro defensivo porque lo bajé a la banda es perdón lo bajé la banda lo bajé a medio centro defensivo le estaba jugando funcionando como un box to box por decirlo así y me gustó más entonces yo yo sugeriría que vayan por él si van por esta carta que porque lo ocupen más como un defensivo más que como un ofensivo como un box to box que si puedes intentar mejorar esa parte de tiros largos por ejemplo le puedes dar este cazador o le puedes dar halcón pero preferiría un jugador más completo de repente cuando estaba cuando tenía que hacer carreras hacia arriba no sé si era el ritmo no se hiciera el dribbling pero a veces no terminaba por gustarme como se movía cuando ya había presión de los defensas cuando está atrás y el jugador tiene que recuperar el balón y salir caminando y soltar un balón no hay tanto problema pero cuando ya está arriba y ya sin si tienes que hacer mano de otros recursos para poder tirar ya es donde se se nota un poco corto pero como defensivo me agradó bastante y es donde yo sugeriría utilizarlo por el costo no se me hace tan caro si llegan a comprarlo en 11 mil 12 mil monedas y después lo quieren vender recuperarían 10 mil 370 monedas cosa que no lo deja tan mal pero de nuevo para mí es una carta opcional no es la peor carta del mundo no es meta está entre medio de esas dos situaciones se me hace utilizable pero ya depende si necesitas un jugador con las características que vas a ver o si necesitas alguien más completo si ya tienes un jugador meta o un jugador titular ahí probablemente no lo quite este 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 jugador pero bueno vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego y regreso no lo quite este jugador se pasa que ¿Qué pasa? Un saludo. No sepas. Quizá nos cae de hambre el señor. Quizá nos cae de hambre. Quizá nos cae de hambre. ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal dejen en la caja de comentarios cuál ha sido su experiencia para que la gente que vean estos vídeos decidan con un poco más información si hacer o no la carta para mí de nuevo fue una carta opcional no es tan cara cumple tiene buenas características defensivas pero no va más allá simplemente cumple pero bueno sería todo muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente